...el decimoquinto festival de jazz en el Teatro de Solís con, bueno, gran variedad de artistas que van a estar allí delictándonos. Les vamos a contar todos los detalles sobre esto. Tienen el apoyo de la Intendencia de Montevideo, del Ministerio de Educación y Cultura y además van a estar participando artistas, además de uruguayos, de Alemania, Brasil, Francia, Italia y Portugal. Así que para contarles acerca de este festival tan lindo que empieza hoy, a las ocho y media de la noche ya recibimos al director del festival, Philippe Pinet, y además a un saxofonista que seguramente nos va a hacer la mañana muchísimo más linda, Ricardo Toscano, los dos bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y encantado. Y corrijo, no es solo en el Teatro Solís, son tres salas, Teatro Solís, Sala Cita Rosa y Florencio Sánchez de Cerro. Perfecto, mejor todavía, más oportunidades. Bueno, ¿qué novedades tenemos para este decimoquinto festival de jazz? Bueno, por un lado son esas salas, distribuidas en cuatro días, arranca hoy con Bárbara Cassini y Beppe Fornaroli de Italia, residentes en Brasil, junto a dos músicos uruguayos, Marcos Caula y Lenoble. Mañana sigue con doble función, salas Zabala Muniz y sala principal en el Teatro Solís. Lo mismo el viernes, lo mismo el sábado. Y eso se distribuye con artistas, como bien citaste, artistas uruguayos y artistas extranjeros. En algunos casos, como es el caso de Ricardo Toscano de Portugal, mezclado con músicos uruguayos. Mismo al show le pusimos un nombre... Conexión Uruguay. Conexión Uruguay, el nombre lo pusimos juntos, hablando por Instagram. Dijo, ¿cómo le llamamos? Me dijo, no, cuarteto no, porque yo ya tengo un cuarteto oficial en Portugal. Entonces, pongámosle Conexión Uruguay con tres músicos uruguayos que empiezan a ensayar hoy. Pero bueno, estos artistas extranjeros vienen siempre de la mano de embajadas, como es el caso de todos ellos. Y como es el caso de todos los artistas extranjeros que han venido en estos 15 años. La embajada de Francia, la embajada de Portugal en el caso de Ricardo, el Goethe, el Instituto Italiano de Cultura y el Instituto Brasilero, no me acuerdo cómo se llama, el UCUT, bueno, Instituto Brasilero de idioma. Y después dije Francia, dije Italia, dije, no sé si me comí alguno. Pero bueno, más o menos se distribuye por ahí. Y después tenemos workshops el jueves y el viernes y el sábado de mañana. Con Bárbara Cassini en el Teatro Solís al lado de la tarde, con él el viernes al lado de la tarde, con la francesa Camille Basteau en la alianza francesa el sábado de mañana, justo antes del partido de Francia. Una buena previa. Sí, y después de noche, hoy y mañana tenemos dos, lo que llamamos en los festivales Jump Session, reunión de músicos, de improvisación, de tocar juntos con músicos uruguayos en el Montevideo al sur. Qué lindo. O sea, ahí el público se puede arrimar. Ahí es libre, la gente va a tomar, a ver, a lo que sea, digo, no hay entrada. Hasta tocar, si quieren, ¿no? Hasta tocar, claro, está abierto. Hay siempre una, cuando se halla en esta Jump siempre hay como una base estable de tríos de músicos uruguayos, que son los que como que promueven e invitan al que esté, al que se quiera sumar. En el caso de él, que se va a sumar a todas, porque viene con ese espíritu. Se nos va a sumar ahora, de hecho, en un ratito. Así que bueno, de eso se trata. Ricardo, ¿cómo va a ser este Conexión Uruguay? ¿Qué es lo que estuviste preparando para mostrarle al público local? Aún no sé qué va a pasar, pero voy a tocar alguna de mi música y algún estándar de jazz. Hoy vamos a probar la banda, vamos a ensayar por la primera vez y vamos a ver cómo podemos hacer todo. Pero estoy muy feliz por estar aquí. ¿Primera vez en Uruguay? Sí, sí. Bien. Segundo día. ¿Tenés referencias musicales en Uruguay? Sí, quiero ir a tener una sesión de candombé. Ajá. Ayer caminando estábamos yendo a cenar y nos encontramos con estos ensayos en calle, en Palermo. Así que vio en vivo el candombé pleno. Las cuerdas. Por eso, por primera vez con toda la gente bailando y tal, fue perfecto para él. Era un poco, me decía que quería ver eso en vivo, ¿no? Más genuino imposible. Justo en un momento muy especial que es cuando empiezan todas las comparsas a ensayar en la calle. A primar fue lo que les explicaba anoche, sí, sí, total. Filipe, ¿cuál es el...? Adelante, por favor. No, que estábamos yendo anoche, había un trío de músicos muy buenos uruguayos, que son la misma camada de él. Él tiene 28 años, estos también son los muchachos jóvenes de los que están liderando la nueva generación del jazz y de la música contemporánea, digamos. Estamos yendo al Mingus y él se sumó a tocar con ellos ahí y fue bárbaro. Así que buenísimo. No, me interesaba saber si hay alguna distinción entre el jazz uruguayo y, por ejemplo, el europeo, si se puede ver alguna particularidad. Sí, sí. A ver, el jazz es uno. Bueno, el jazz, yo le contaba ayer, una vez que trajimos a Winton Marsalis en una cena, Marsalis, la pregunta fue, ¿cómo definís tú el jazz? ¿Qué tiene que tener el jazz? Hablando de jazz global, ¿no? A nivel mundial. Y hay tres grandes conceptos que, y estoy respondiendo a tu pregunta, no me divague, que es el swing, el blues e improvisación. Teniendo eso, y yo comparto mucho esto, ¿no? Teniendo esas cosas se puede llamar jazz. Dentro de eso hay influencias que entran, que son los folclores de cada región, país, como es el caso nuestro. El caso nuestro que tenemos el candombe, el tango muy arraigado y otras músicas más regionales. Entonces, se meten, y sobre todo se meten en el jazz, y se meten con, yo diría, hasta con una necesidad de los músicos locales de sobrevivir tocando jazz, ¿no? O sea, nadie sobrevive tocando únicamente jazz. Entonces, terminan tocando todos, candombe, tango, con los grandes artistas populares, tocando en boliche. Entonces, se mezclan. La respuesta es que el jazz local es una fusión de cosas donde hay mucho de candombe, mucho de las raíces de aquí. En el caso de ellos, de los europeos, cada uno tiene sus raíces, pero en general el jazz europeo es mucho más contemporáneo. Mismo pensando, si dividís, tenés el jazz europeo, que es mucho más contemporáneo, mezclado con música clásica, y con cosas raíces, como es el caso de ellos, que tienen el fado, después tenés los americanos, que son más puristas del jazz, de los inicios del jazz, y los latinoamericanos, que mezclan con todo lo latino, que es más rítmico, ¿no? Como en el caso de Centroamérica, con cumbias, salsas, esas cosas. Hablábamos de los músicos, de los músicos locales del jazz. ¿Qué ha pasado en todos estos años con el público local de jazz? Porque hablamos de 15 años del Festival de Jazz del Teatro Solís. Si nos remontamos a lo que es el Jazz Tour, lo hablamos en la tanda esa anterior, más de 20 años, ¿ha ido cambiando el público de jazz acá en Uruguay? Porque en definitiva los festivales han sido como instancia de formación de público también. Le diría que cuando empezamos nosotros, que creo que es casi la misma fecha que empezó el festival de jazz de Punta del Este, el jazz a la calle, un poco los grandes movimientos. Alguno empezó antes, alguno después, pero fueron todos 20, 25 años atrás. Obviamente era post aquel periodo de Uruguay donde muchos músicos se habían ido, el regreso, y donde el rock había tomado una fuerza única, que fue ahí en los 80's, donde empiezan todos esos grandes nuevos grupos de rock. Y eso aportó, si querés, una participación de mucha gente joven. Y esto lo estamos viendo ahora, como esto que fuimos a ver anoche. Todos los músicos jóvenes que en esa época recién nacían, digamos. Sí, hay una renovación de público. En aquel momento cuando empezamos había una escuela de jazz que respondía al jazz de los años 30, 40, 50. Nosotros empezamos con un concepto más moderno, del jazz contemporáneo, más europeo. Tal vez, yo en mi caso que soy binacional francés, tenía esa influencia. También hicimos participar en embajadas europeas. Entonces hubo siempre un concepto más abierto y más fusionado con culturas europeas, no tan el jazz americano, ¿no? Bien. No sé si respondí. Sí, sí, perfecto, perfecto. Filipe, antes de... y Ricardo, antes de irnos, queremos escucharlo, ¿no? Queremos saber qué es lo que vamos a... parte de lo que vamos a ver en el... Sí, igual, les robo... Sí, claro, claro. Porque quería destacar un poco los... digo, nombrar los músicos porque hay... Sí, claro. Está Ricardo con su cuarteto acá. Hay una propuesta muy interesante, Gonzalo Levin, con un noneto. Es una propuesta bastante particular, con cuerdas, que hacen una interpretación de un disco de Lee Konitz, muy interesante, donde seguramente él también participe como invitado. Está la Big Bang de la U2, que es bastante particular. Es la Big Bang más vieja históricamente en el Uruguay. Y hacen un show muy particular, que son composiciones de músicos uruguayos y regionales, pasadas al jazz en Big Bang. De eso me parece muy interesante. Y el show se llama Groove Uy. Después está Slow Fox, estos alemanes, que es, como decía, de los europeos, es música más contemporánea. Después tenemos el Bandoneonas, trío de bandoneones en el cerro, tres chicas. Tenemos a Luciano Echeverría, trío, que se presenta también en el cerro con un concepto más de música gitana, como se le llamaba, el jazz manoush, que es el jazz inicialmente creado en Francia por el Hot Club de Francia. Después, ¿qué más? Me estoy olvidando. Patricia López Cuarteto, que hace un homenaje a Dexter Gordon. También una propuesta particular para este show, para este festival. Lo de Bárbara Cassini hoy, que ya lo mencioné. Y Camus de Astor, la francesa, que es el sábado de noche. Es muy particular porque Camus tiene un estilo musical, un perfil que usa lo que se llama el scat, que es muy particular, en Uruguay no lo hace nadie, o lo hacen por momentitos, que es improvisar lo que haría un instrumento, hacerlo con la voz, con sílabas, estarareando, y le pone letra a esa misma improvisación, que se llama el vocal S dentro del scat. Eso es muy particular, es muy rico, creo que vale la pena. Lindo de ver. Bueno, queda hecha entonces toda la presentación de todos los artistas que... Perdón que fui intenso, pero... No, no, perfecto. Se dio para hacerse una idea de cómo es el menú de artistas. Nosotros nos vamos a ir con la música entonces de Ricardo Toscano, antes de su presentación como parte del Festival de Jazz del Teatro Solís. Muchísimas gracias. Adelante, maestro. A ustedes. No, no, perfecto. No, no, perfecto. No, no, perfecto.